El Sindicato Mexicano de Electricistas dicen que no se van y que no se van y que no se moverán del Zócalo hasta que haya un acuerdo que devuelva empleo a 16 mil trabajadores en resistencia. Bueno, pues, ya intentaron vender chácharas y después que no. Bueno, ya se plantaron en forma indiscriminada provocando un espectáculo feo. Ya corrigieron, ya aparecen ahora parcelas en el Zócalo para las casitas de campaña. Ya intentaron huelga de hambre, que también resultó una farsa. Una caricatura, una burla. Ya nomás falta que se quemen ahí dos, tres, en protesta. No, en el Inter les falta una manifestación desnudos como los 800 mil, 900 pueblos. No, ya, está muy choteado. Acuérdate que un fotógrafo invitó, a mí me horrorizó esa idea. ¿Cómo es posible que le hagan caso a este imbécil que viene a retratar en Cueraus, en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, y si no les indigna eso porque no son patriotas, frente a el templo de la diócesis más grande en este país? Bueno, tú lo has dicho, imbéciles. Y le negaron el segundo permiso en Teotihuacán hace un mes. Quería formar toda la pirámide con cuerpos desnudos. Pues hay un grupo de gente que, siendo ajena, organizaciones pues, que tratan de apoyarlos también, ¿no? Y convocan a la organización política. Martín Esparza, en el Estadio Azteca, se reunió con 60 mil personas para crear una representación. ¿Ya se volvió líder político este? Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ah. Claro. La fuerza que él puede tener como ex líder o ex secretario legalmente, la figura ya no existe. La puede capitalizar en las próximas elecciones y además tener un apoyo, hay un voto cautivo importantísimo. Es cierto, porque ya los otros están muy desgastados, los otros líderes, ya surgen nuevos. Y este Martín y Sicilia y otros que están levantando la cabeza gracias a este tipo de marea humana. Y gracias a los conflictos que surgen en el país, pues van surgiendo nuevos dirigentes y tal vez algún día salga alguien muy calificado. En cinco años de este gobierno nacido de un golpe de estado técnico, fíjate, para que veas que ya se mezclan las ideas sindicales con las ideas políticas. Claro. Y la lucha también. Ahí está. Bueno, en cinco años, dice Martín, de este gobierno nacido de un golpe de estado técnico, tenemos cuatro o cinco millones de nuevos desempleados, diez millones de nuevos pobres, una deuda pública que ha ido creciendo hasta ciento por ciento, caída del treinta por ciento de los ingresos de los trabajadores y precios del primer mundo para servicios y bienes en un país con salarios del tercer mundo o del cuarto, dice. Ahí está todo el día, todo el, la explicación fue política totalmente, ciento por ciento en donde entrelaza un movimiento que tiene una causa perdida totalmente, pero que puede renacer con otro maquillaje, con otro nombre y con otro líder, pero que es el mismo, lo mismo, pero más barato. Y si un partido político le da la oportunidad de que se lance, es una figura conocida a nivel nacional. Sí, ya, ya vale, ya pesa. Exactamente. Más que algunos que aspiran a ser precandidatos. Pues yo creo que sí. Este tendría más representación popular que tres o cuatro. Claro, este es populista, este es del pueblo, este es base, este es trabajador. Está hablando de la baja en los salarios, está hablando de la pérdida adquisitiva, está hablando de cosas que nos afectan a nosotros trabajadores. Y eso es un punto de identificación con un líder, es un líder nato, no es un líder impuesto. Y el ser un líder nato siempre va a hacer clic con el pueblo, siempre.